...de obras públicas, varios temas. Bueno, lo primero tiene que ver con las obras que se están realizando en Tandil y cómo está afectando la crisis precisamente a la realización de las mismas. Luciano, bienvenido, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, buenos días. No sé, buenas tardes a esta altura. Hay muchos que comieron, muchos que no. Para nosotros sería buenos días, me parece. Para nosotros buenos días hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí, coincido. Bueno, Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo viene el ritmo de obras? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se tiene que ralentizar un poco? Sí, nosotros hemos venido, yo estoy en la gestión desde el año 2016, un momento en el cual muy buena cantidad de recursos provenientes de nación y de provincia llegaron a Tandil para la realización de obras públicas con un gobierno nacional y un gobierno provincial que entendían que la obra pública tenía que ver con un despegue tanto político como también en cuanto a las necesidades que se tenían respecto de la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, nosotros como Secretaría de Obras Públicas recibimos ese beneficio, ¿no es cierto? Ese buen caudal de recursos que duró durante todo el 2016 y durante todo el 2017, nosotros producto de cómo las obras no es que son a plazos tan cortos, sino que abarcaba una buena parte del 2018 y nosotros de alguna manera es lo que estamos haciendo ahora con buena cantidad de esas obras que están terminando o llegando a un nivel de avance alto. Hablamos, por ejemplo, de las urbanizaciones. Hablamos de las urbanizaciones, hablamos de urbanizaciones, por ahí para todos aquellos que planteen, que por ahí no conocen demasiado el detalle. Nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, del Interior de Obras Públicas de Nación, nos financió dos proyectos de urbanizaciones que contemplaban la realización de todo lo que es las redes de infraestructura, buena parte de la dotación para los espacios públicos, de dotación de equipamiento y mobiliario urbano y la generación de las veredas de este Movediza, del barrio de Movediza, que son alrededor de 74 millones de pesos y en otro polígono que es el barrio Magiori, barrio Parque Movediza y el Tropezón. Y ese otro segundo barrio son algo más de 140 millones de pesos, con lo cual nosotros tenemos alrededor de 220 millones de pesos que había comprometido el Ministerio de Obras Públicas del Interior y Obras Públicas de Nación para realizar en Tandil, cuyo avance viene bien en general. El tema que nosotros nos comprometimos a hacer obras sobre montos que tenían que ver con una valorización que estaba hecha entre octubre y diciembre del año 2016. ¿Qué se hace con eso? Bueno, ahora nosotros estamos, buena parte de nuestro tiempo de trabajo lo estamos dedicando a ver cómo podemos ajustar tanto sea las obras como los montos, es decir, qué obra se puede hacer y por ahí incorporar algún tipo de modificación respecto del proyecto de la obra que nosotros teníamos. ya el gran volumen de lo que es la obra dura, la obra de infraestructura, de esto estamos hablando, de cordón cuneta y arenado de calles, desagües pluviales, tanto cloaca, agua, de la obra más, o la extensión y la mejora de la red eléctrica, ya buena parte de esas obras están desarrolladas. ¿Y qué sería lo que falta? Lo que falta es todo lo que es equipamiento urbano respecto de, mobiliario urbano por ejemplo, las plantaciones de árboles, todo lo que es la forestación urbana, la generación de veredas tanto en espacios públicos como en los espacios verdes, digamos, como en el espacio público en alguna vereda, en alguna de las veredas que faltan. Entonces, eso fundamentalmente, hay un proyecto que también involucraba otras cosas, como por ejemplo, la contenerización de todo el sistema de residuos en esos dos polígonos. Bien, esos son temas que faltan. Desde Nación no hay un peso más. Estamos ahí negociando a ver cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo, entendiendo que un municipio no es el principal generador de la inflación, ¿no es cierto? Entonces, que de alguna manera recibimos coletazos de una economía que por ahí no está dentro de la órbita municipal. Luciano, ahora sigo con el tema obras. Pero una obra que quedó inconclusa, entre comillas, y muchos vecinos lo manifiestan a través de mensajes, red de gas que pasó y no terminaron de arreglar asfaltos en algunos lugares. ¿Estás al tanto de eso? Sí, sí. ¿La municipalidad intima la empresa? ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos un sistema, ahí lo que hay es, puntualmente, por ejemplo, en el caso de la red de gas que se inauguró una planta reguladora en Murature y Figueroa, que ese sector de la obra se inauguró la semana pasada, la anterior, hace 10 días. Nosotros lo que hacemos es, es decir, una obra que por cuenta y orden de Camusi, que Camusi terceriza en una empresa que licitó. Nosotros lo que hacemos es, tenemos el control sobre qué sería el espacio público, nosotros lo que hacemos es, solicitamos a Camusi, que es con quien nosotros tenemos el vínculo, para que Camusi intime a la empresa a la realización de arreglar las cosas que no se terminaron de arreglar, o, eventualmente, si hay alguna cosa que no se terminó por ahí la obra, como en alguno de los casos pasa, que no se terminó el total de la obra, que sí mantenga las condiciones de la red vial, por ejemplo, para que pueda transitarse normalmente. Es muy lindo ese trámite, porque, digamos, hay cosas que hace mucho tiempo que están, meses. Sí, 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 somos conscientes de eso y además hemos hecho los pedidos a la empresa para que lo pueda resolver, tanto sea por Canadá, a través, o en el caso de Avellaneda y Santa Marina, ¿no es cierto? Bueno, Avellaneda y Santa Marina quedó ahí media calzada todavía. Ahí falta un pedazo de tramo de caño que hay que terminarlo. Ah, por eso quedó todavía. Por eso no se terminó de solicitarle a la empresa. Pero, de todos modos, debería tener una mejor transitabilidad. Luciano, y con respecto a obras de asfalto, cordón cuneta, esas que con fondos propios o provincia o nación se iban haciendo, ¿se ha tenido que frenar o ralentizar eso? Eso, algunas cosas sí no se han sacado porque a las licitaciones que por ahí teníamos previsto hacerlo, hace cosa de 15 días, el jueves, creo que fue un jueves 12 o 13 de septiembre, nosotros hicimos una apertura de una licitación por una repavimentación de 3 cuadras en Avenida Avellaneda y 5 cuadras en Avenida Buzón. Cualquier licitación, a nosotros por los plazos que tienen esas licitaciones, nos demandan por lo menos 40 días desde el día que nosotros decimos, bueno, se hace un llamado a licitación hasta que efectivamente se abre el sobre y después hay un proceso naturalmente que tiene que darse administrativo para estudiar cuáles son las capacidades financieras de las empresas, cuál es la capacidad técnica también. Entonces, eso abarca un plazo alrededor de dos meses como mínimo. Entonces, cualquier licitación que se haga en un proceso de turbulencia, por decirlo de alguna manera, como la que hemos estado atravesando en estos casos, también generan algún tipo de necesidad de cobertura que tienen que tener las empresas para decir, bueno, yo no sé cuál va a ser el escenario con el que me voy a manejar, más entendiendo que son obras que quizás duren 180 días, como esta que estoy hablando, que era por un valor del presupuesto oficial de casi 20 millones de pesos. Entonces, cualquier empresa siempre va a querer pretender cubrirse y a su vez, decir, bueno, no es que ese día, el día que se firma el contrato con la empresa, se termina pagando, sino que en realidad es ahí empieza y después empieza a un avance de la obra que hay que ir sosteniéndolo con costos. Entonces, decir, bueno, hoy estás licitando sobre una cosa que vas a cobrar recién dentro de alguna parte en tres meses, otra parte en cuatro meses, otra parte en cinco meses. Entonces, hay que ver cuál es la evolución de los precios. En esos momentos, naturalmente, que en un escenario de estabilidad económica es una cosa sencilla, pero en un escenario de turbulencia es absolutamente distinto. Luciano, ¿seguimos charlando en el próximo bloque? Muy bien. Está Luciano Lafose, subsecretario de Obras Públicas, charlando de varios temas, obviamente de obra, hablaremos de algunas cuestiones en el bloque siguiente. Ya se saqué del municipio de Tandil. Luciano, ¿qué obras se están haciendo hoy por hoy, digamos, manejadas desde el municipio, atento a la situación también que estamos viviendo? Sí, bueno, tenemos un volumen grande de obras que acá las estamos realizando. Inclusive hemos empezado a hacer algunas, darle un volumen mayor a las obras por administración. ¿Qué son las obras por administración? Las obras por administración son obras que hacemos con personal municipal. Inclusive hemos hecho una cuadra y media en calle Lisandro de la Torre y Cramer. Estamos ahora en estos días en Figueroa y Reconquista pasando lo que es Pujol, Pujol, Luis María Campos, justo ahí que está, ahí vamos a hacer una cuadra. Estamos haciendo cordón cuneta en calle Paraguay y 12 de octubre en el acceso a lo que es Las Tunitas, que era una obra muy demandada y con la idea de que en poco tiempo quizás podamos pavimentar esa cuadra, es una cuadra y media entre 12 de octubre y Roberto Arte. Eso en cuanto a pavimentación, también estamos haciendo tres alcantarillas con un ancho interesante sobre el arroyo seco, a la altura, es decir, sobre el cauce del arroyo seco en circunvalación, en los ceigos y en los robles. Eso permite dar continuidad a una cantidad de obras que nosotros se habían desarrollado en 2014 y 2015 con la limpieza del arroyo seco. La canalización en algunos sectores. Y que en algunos episodios, hace cosa de un año y medio, en mayo del 2017, tuvimos algunos desbordes del arroyo producto del obturamiento que había en esos lugares. Cuando había lluvias torrenciales en esa cuenca, se conectaba. Claro, te acordás que un par de días que hubo un medio catastrófico, fue la intensidad de la lluvia que generó anegamientos por distintos sectores de la ciudad. Luciano, a vos no te será extraño que a nosotros nos llegan todos los días. Miles. No debe pasar un día que no nos lleguen más de un mensaje relacionado con el estado de las calles. En el bacheo, sí. Yo sé que ustedes están al tanto, que se hace lo que se puede, pero nada alcanza. Sí, nosotros ahora estamos licitando la generación del bacheo. Nosotros tenemos cuadrillas municipales. El bacheo, nosotros tenemos dos cuadrillas. Una, dos cuadrillas no, dos áreas que atienden todo lo que es el tema del bacheo. Una parte para lo que es el bacheo en Granitullo, todo en el área central, que es bastante crítico, porque además es muy lento todo ese proceso para abrir el bache. ¿Hay especialistas, digamos, que hay cada vez menos? Claro, es una de las... Granitullo es el adoquín chiquitito. El adoquín chiquitito dispuesto en abanico. Exacto. Ahí es una de las profesiones que lentamente va quedando sin especialistas. Nosotros en el área de vialidad tenemos gente que está especializada en todas esas labores. A su vez, nosotros para la semana pasada y la anterior estuvimos haciendo una selección para incorporar, generar una nueva cuadrilla para todo lo que es el tema del bacheo en Granitullo, que es una cosa muy específica. Y además es muy lenta, porque cualquier bache uno rápidamente lo sanea y después vuelca la mezcla asfáltica. Bueno, esto que nosotros sanear es cada una de esas piezas que hay que sacarlas individualmente con una persona, hay que sanear todo lo que es la subbase y después armarlo y después hacer el tomado de la junta. Cada uno de esos baches muchas veces toma más de un día. Encima, en un área central como la que tiene Granitullo en Tandil, genera el descontento de muchas de las personas que atraviesan eso y a su vez también esas calles y a través también de los propios comerciantes. Con lo cual requiere de una velocidad que hay que empezar a incorporar y esa es un poco la voluntad de armar nuevas cuadrillas para que pueda llegar a hacerse un trabajo mucho más rápido y a su vez a lo largo del día tratar de desdoblar la jornada en mañana y tarde como para que a lo largo de un día una calle se pueda sanear el bacheo en general. ¿Y el bacheo tradicional en el asfalto o en el hormigón? Por otro lado, eso es lo que también estamos nosotros lanzando en el corto plazo. Creemos que durante este mes ya estamos en octubre. Vamos a hacer una licitación para hacer bacheo. Nosotros el año pasado, en 2017, hicimos una licitación en bacheo en frío que nos dio muy buenos resultados con el recuadrado de los baches y naturalmente con todo el saneamiento que hay por debajo, pero el recuadrado genera una mejor disposición y una mayor durabilidad del arreglo que se hace en las calles. Con lo cual uno entiende que todo lo que son bacheos en algunos lugares es una solución que por ahí puede llegar a dar una durabilidad buena, pero en la mayoría de los lugares, como está pasando en la red vial de Tandil, que por ahí ya está cumpliendo su vida útil, uno entiende que la solución definitiva es la repavimentación, pero por ejemplo nosotros en esas tres cuadras de repavimentación que nosotros hemos hecho en la licitación hace 15 días, las dos empresas que ofrecieron, hicieron una oferta, estábamos hablando de alrededor de 12 millones de pesos o 8 millones de pesos, o 13 millones de pesos y 8 millones de pesos para repavimentar las tres cuadras que van en Avenida Avellaneda, también son cuadras de avenida, pero son tres cuadras con esa suma de dinero. ¿Para cuándo la planta de hormigón municipal? La planta de hormigón municipal, hay una planta de hormigón municipal, lo que hay es una planta que está de la generación de asfalto en caliente, que es un poco obsoleta, ya está medio viejita, desde el año, no me acuerdo, me lo han dicho los ingenieros de vialidad. Pero unos cuantos. Pero tiene muchos años y es una de las cosas que cuesta muchísimo dinero y hay que pensar en si es la productividad que se tiene para generar esa planta de hormigón, uno tendría que pensar en tener una planta para hacer repavimentaciones en asfalto en caliente de calles enteras, no solamente para realizar el bacheo, sino el costo de amortización de esa planta cortaría mucho tiempo. Claro, vos hablás de asfalto, planta de asfalto. Yo pensaba que hay un proyecto del municipio que creo que tenía que ver con que si se hacía el hotel casino, parte de ese dinero iba a ir para la planta de hormigón, cosa de que se redujeran los costos para lo que eran calles nuevas. Nosotros en el sector de vialidad, en el corralón de vialidad, ahí al lado del cementerio, nosotros tenemos una planta de hormigón que es así, también es del año 81, que es una planta que está funcionando y que es la que nos permite a nosotros hacer estas repavimentaciones que estamos haciendo, la que hicimos en Lisandro de la Torre y la que estamos haciendo en calle Figueroa, entre Reconquista y Reconquista, las vías por ahí, y a su vez es la que nos permite hacer todo lo que son los tramos de cordón cuneta que nosotros hacemos también por administración. Lo que tenemos también es un camión mixer, que ahora la idea es comprar otro camión mixer como para poder aportar de que de esa planta pueda tener una buena provisión y darle más velocidad al desarrollo de las obras de pavimento. Correcto. ¿Cuáles son las cuestiones? Obviamente creo que el tema de los baches debe ser una de las preocupaciones más importantes del Intendente. ¿Tienen un relevamiento si tuvieran, suponete que tuvieran toda la plata del mundo disponible para eso, justo qué momento para hacer esto, para pensar esto, pero cuántas cuadras habría que repavimentar en Tandil? Y alrededor de 50 cuadras. ¿Nada más? Sí. Después hay, es decir, 50 cuadras son las que están, claro, que presentan un grado de deterioro muy grande y que inviabilizan, es decir, cualquier, cuando uno resuelve un bache acá, a un metro de ese bache se te genera otro bache porque en realidad lo que está con problemas no es la parte superior sino la base. Nosotros tenemos alrededor de 50 o 60 cuadras que habría que repavimentar ya. Digo, eso implicaría casi 70 millones de pesos. Bien, una cifra complicada para esta época. Para los fondos que maneja un municipio es inalcanzable. Digo, esto es producto de dificultades que se vienen retrasando. Digo, uno piensa en que la durabilidad de un pavimento en caliente tiene que ser alrededor de 15 años, 20 años y, bueno, uno piensa que toda la red vial de Tandil o la buena parte de la red vial de Tandil está realizada en asfalto en caliente. Sí, también es cierto y acá no te vamos a involucrar a vos porque sos un funcionario joven en la gestión, pero bueno, la gestión ya tiene unos cuantos años donde se podría haber trabajado en este asunto de un tiempo a esta parte porque, bueno, nos encontramos que en los últimos 5 años explotó todo, ¿no? Justamente por esto, por el tiempo que tiene el asfalto. Pero, bueno, la gestión no tiene 5 años, insisto. Vos sí sos muy joven en la gestión, pero me parece que tendría que haberse previsto esto. Te cambio de tema. El otro día charlábamos con el doctor Stoddard de Vialidad Nacional que nos contaba, creo que es hombre de Tandil, ¿no? Ricardo Stoddard es el responsable de área legal de Vialidad Nacional que es un hombre de Tandil. Nos comentaba, bueno, le preguntamos por el tema del tramo de la 226, si toda esta situación económica había afectado, inclusive el famoso tema de los cuadernos, si había afectado algo el tema de la realización del corredor de la ruta 226 que va junto con lo que es ruta 3, autopista de ruta 3, nos dijeron que no, que eso estaba intacto. Nos habló del mes de junio, de comienzos de obra, pero en realidad, yo no sé si está hablando del tramo urbano o está hablando de algún otro sector del corredor. No, se está hablando de todo el corredor. El corredor implica la ruta 3 de entre Las Flores, no Monte, porque entre Monte y Las Flores es otro tramo, es decir, desde Las Flores hasta con el Dorrego, cerquita de Bahía Blanca, y el tramo de Valcarce hasta el cruce con la ruta 3 de Azul, cerquita de Azul, de la ruta 226. Todo ese tramo sí empezaría. Nosotros hace cosa de 10 días vinieron acá a Tandil algunos referentes de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria en realidad es una UTE, no es una única empresa, sino que está conformada por 3 empresas, 2 argentinas y una de capital italiano. Dos de esas argentinas estaban en algún momento nombradas en algunos de los cuadernos, con lo cual hubo que generar una nueva ingeniería financiera para dar sostenibilidad a las responsabilidades que tenían las empresas. Y el gobierno nacional. Eso lo está haciendo el gobierno nacional y aparentemente por la información que nosotros estamos manejando ya estaría resuelto eso. Esto es la generación de un fondo fiduciario que sería una especie de garantía de las propias empresas. ¿Y en ese primer contacto qué percibieron? En ese primer contacto lo que nos pidieron a nosotros es, nosotros este año, en los primeros días de enero, se hizo una audiencia pública en Azul, en la que fuimos nosotros con miembros del área de Vialidad, en el que nosotros contamos cuál era la mejor opción para nosotros. Bueno, esa opción, esa propuesta que nosotros hicimos, nos la pidieron, vinieron hace poco, entendiendo que ahora ya empieza a definirse el detalle fino. Esa obra se licitó con lo que sería un anteproyecto. Porque el proyecto final lo hace la empresa que lo ejecuta. Claro, bueno. Esas personas, algunas de esas personas que están encargadas de desarrollar lo que se llamaría el proyecto ejecutivo de la obra, vinieron acá. También vino el responsable del área de medio ambiente, porque eso naturalmente implica, tiene que tener semejante obra, implica tener una evaluación de impacto ambiental muy minuciosa. Estamos hablando de una obra de mil millones de dólares. Correcto. Que es el, digamos, el trazado de la Ruta 226 en Tandil, donde ahí van a ir, bueno, varios puentes, elevaciones en las rotondas, colectoras dobles, es decir, doble. Claro. Nosotros inclusive en esta charla que nosotros tuvimos la semana pasada, nosotros retomamos el proyecto nuestro antiguo, que era la de hacer una autovía aérea, es decir, para que permita el paso por debajo de todo lo que se diga. Faltaba tan poco, digamos, de acuerdo al proyecto que ellos habían hecho. Exactamente, sí. Y ellos en un momento lo que se terminó licitando era los pasos a distintos niveles, pero en subidas y bajadas, en rotondas. ¿Cómo lo vieron eso? Lo vieron bien, les pareció una idea interesante, que en general lo que, inclusive la gente de Vialidad Nacional, también les había parecido interesante el proyecto, tenía algunas dudas respecto de qué es lo que sucedía y cuál era la jurisdicción por debajo, qué era lo que pasaba todo por debajo de la autovía aérea, cuando uno ve en la ciudad de Buenos Aires todo eso. Sí, porque tenía miedo que hubiera, digamos, no sé, asentamientos, algunas cuestiones. Eso era un poco, y además no dejaba de ser un parte del territorio de Vialidad Nacional. Claro, porque ahí no tendría potestad el municipio. Exactamente, claro. ¿Y eso pudieron zanjarlo todavía? Eso están viendo a ver la posibilidad de ellos de resolver, se llevaron la propuesta nuestra, esta de hacer la autovía aérea, y van a evaluarlo porque eso tiene un ida y vuelta con la gente de Vialidad Nación. Claro, porque si pudieran, no sé, llegar a algún acuerdo con el municipio en cuanto a, si bien es territorio nacional, pero que tuviese la potestad del municipio para mantener eso oparquizado... A nosotros me parece que es una idea potente hasta desde lo urbanístico, ¿no? Porque vos decís, muchas veces las rutas o las vías terminan siendo barreras urbanas. Bueno, en esos lugares disponer de buena cantidad o usarlos para disponer lo que se llamaría equipamiento urbano, uno pensaría en áreas municipales, áreas de salud, áreas administrativas, entonces que eso en vez de ser un lugar que hoy por hoy nos divide, que sean lugares en el que de distintos lugares de la ciudad... En sectores partizados, me imagino. Totalmente, y que pueda llegar a ser lugares en el que se integre la ciudad. Y con cruces, ¿se lo imaginan? ¿Con cruces en todas las bocacalles? Porque eso sería una integración fantástica de la ciudad. Ahí sería, yo creo que no se puede llegar a todas las calles porque en realidad también tenés una colectora por el costado que tornaría difícil y en realidad la colectora también requiere, cuando se piensa una colectora, cualquier vía que se piensa, se piensa en una velocidad de recorrido que debería tener, ¿no? Es decir, una velocidad promedio. Entonces, una pieza, bueno, una colectora debería ir a, por ejemplo, 40, 50, 60... Sí, pero no, la colectora es 40. Está bien, bueno. Bueno, aunque es doble mano, a lo que sea avenida, claro. Eso depende del diseño. Entonces, en el caso de que sea una colectora con una velocidad más morigerada, ahí sí uno podría llegar a pensar en cruces más frecuentes. Esto nos decía, porque nosotros le hacíamos el reclamo, o por lo menos el planteo, de la iluminación de las rotondas y de luces que hay quemadas. Y él nos decía, esto por favor, no sé si estará dentro de tu área o no, que muchas luces correspondían al concesionario porque hoy, a partir de que se hace cargo el concesionario, vuelve todo lo que es el mantenimiento de la Ruta Nacional, 226 en este caso, y toda la parte de pasto, de corte de pasto, que depende nuevamente del concesionario. Le preguntábamos por las luces, dice, algunas dependen del concesionario y otras dependen del municipio. ¿Estás al tanto vos de eso? Porque suponíamos que al Cerro Tondo dependía todo de la Ruta. Todas las que nosotros tenemos, después sí hace el interior de la ciudad, dependen del municipio, de lo que es la iluminación urbana. ¿Colectoras? Las colectoras dependen del municipio. Del municipio. Pero lo que es la rotonda o la iluminación central en algunos lugares en los que tiene, algunas luminarias dependen de una vialidad, es decir, dependen del concesionario en realidad. El mantenimiento depende del concesionario. ¿Y hace el municipio el pedido al concesionario o a vialidad para que se lo traslade? Sí, el caso nosotros la semana pasada, nosotros tuvimos, cuando ya el concesionario está actuando en la concesión, digamos, el concesionario nuevo, todos habrán visto estos días que está el pasto largo en buena parte de las rotondas, seguramente a ustedes les han recibido alguna queja, de la misma manera que nosotros recibimos quejas, y lo que nos transferían es que todavía no habían resuelto, hacia quién iban a tercerizar ese corte de pasto, la propia empresa, la nueva adjudicataria, que se llama Caminos del Sur, me parece. Correcto. Bien, así que la iluminación está por ese lado. Después, había un proyecto que estaba planteado, no me acuerdo si formaba parte de la misma cuestión de la ruta 226, para la iluminación famosa de la rotonda de la 226. ¿Eso formaba parte de lo mismo o era un proyecto aparte? No, eso forma parte de lo mismo, por ahí nosotros avanzamos y no sé si todo el mundo sabe en qué consistía el proyecto de la travesía entre Tandí. La ruta 226, lo que se plantea es que entre lo que sería la altura más o menos del Paraíso hasta el cruce con la ruta 30, ahí plantear una vía aérea en doble mano ascendente y doble mano descendente. Y por los dos costados una colectora, que sería esa colectora también sería doble mano. Ahí terminaría en la ruta 30 y la idea sí es también ahí que tener la iluminación de esa rotonda que encima uno cuando va en sentido sería ascendente hacia azul, digamos. Uno está en una loma y no termina de ver y se encuentra muy rápidamente con la rotonda y no está bien señalizada. Una es eso y la otra es lo complicado que es por ser una rotonda tan grande, sobre todo para los que no conocen, entenderla y de noche ni hablar. Sí. Además, esto lo hemos charlado con Cecilia. No está. Cecilia quiere ir a pintar la rotonda. Sí, sí, no está señalizada. Todo lo que es la señalización horizontal que debería estar sobre la ruta no está señalizada. Bien, y eso creo que es uno de los temas urgentes porque charlábamos con Cecilia que eso no es potestad del municipio sino de vialidad, ahora del concesionario, pero que por favor lo hagan. Porque a su vez, eso el año, creo que fue el año pasado que se hizo la repavimentación de todo ese sector y ahí sí, se hizo hasta la, se pintó la doble vía y los dos costados. Estaba bien, sí. Pero hay un sector, serán entre 600, 800 metros antes del cruce con la rotonda que no está señalizada, se dejó de pintar, se evitó, no se pudo pintar. Sí, sí. Que vos venís de noche, a ver, le pasa a uno que conoce, imaginate a alguien que no conoce y se encuentra con esa rotonda de noche, bueno, ni hablar yo bien. Sí, de día es más, uno tiene mayor visibilidad y a su vez seguramente ahí el tránsito es muy fluido y no es tan rápido, pero por ahí de noche que hay menos tránsito y a uno piensa que está en una ruta, en un área rural y se encuentra rápidamente con la subida cuando llega a la acometida y se encuentra... Luciano, te agradecemos mucho, te hemos paseado por varios temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, como siempre. Muy ansios, siempre son muy gentiles. Luciano Lafose, charlando con nosotros, subsecretario de Obras Públicas. Bueno, el tema baches, por supuesto, rutas, obras que se siguen realizando pese a la situación.